DIM Desarrolladores, arquitectura de vanguardia. Desde su fundación en el 2001, ha permanecido a la vanguardia del mercado interviniendo en proyectos de vivienda residencial clase alta en el estado de Jalisco. Nuestro equipo está formado por profesionistas experimentados en planeación, diseño, proyección, administración, desarrollo, ejecución e instalaciones de obras. Contamos con cuatro esquemas para realizar tu proyecto, cada uno enfocado a tus necesidades financieras. Proyecto hipotecario Diseñado para personas que buscan comprar una vivienda utilizando un crédito hipotecario a través de cualquier institución crediticia. DIM Desarrolladores se encarga de tramitar tu crédito, comprar el terreno de tu elección y construir tu casa a tu gusto según tu presupuesto con un porcentaje de enganche sobre el proyecto total. Proyecto Terreno Propio 1 Diseñado para personas que cuentan con un terreno propio y buscan construir su casa. DIM Desarrolladores se encarga de tramitar tu crédito hipotecario y financiar la construcción a tu gusto según tu presupuesto. Proyecto Terreno Propio 2 Diseñado para personas que buscan construir su casa y cuentan con terreno propio más un porcentaje del costo de construcción. DIM Desarrolladores se encarga de tramitar tu crédito para construcción para complementar el costo total de la construcción según tu presupuesto y previo diseño. Proyecto Contado Diseñado para personas que cuentan con recursos propios para compra de terreno y construcción. DIM Desarrolladores te ofrece la realización del proyecto ejecutivo completo, edificación, así como trámites y gestoría de licencias. Todo esto respaldado bajo contrato con especificaciones por escrito del 100% de los acabados, tiempo de entrega y con un precio fijo desde la firma del contrato hasta la entrega de tu casa. Además, te ofrecemos seguridad legal y financiera, asesoría en ubicación de terrenos, esquema financiero, análisis de capacidad de pago y trámites de cualquier tipo de crédito, diseño personalizado de carpintería, cocina, iluminación, instalaciones especiales, jardinería, etc. Precio fijo y catálogo de conceptos de acabados bajo contrato notariado. Garantía por escrito en vicios ocultos y estructura. DIM Desarrolladores Arquitectura de vanguardia Funcionalidad Seguridad Confort y estética Arquitectura 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 Gracias por ver el video.